Tú llegas como la mañana A iluminar con tu sonrisa Y va creciéndome con prisa Porque veo este deseo que hay por ti Vas clavándote en mi pecho Y esta atracción hecha raíces Y me hace bien cuando tú dices Que mi presencia te acelera el corazón Y más te voy queriendo caramba Tomas mi sentimiento en mi calma Porque sé que has venido solamente para mí Yo te propongo la caricia luna llena Y cada beso una ilusión de hierba buena Yo te propongo un riachuelo de agua clara Con poquitas de mi alma respirando por tu piel Yo te propongo separar de pétalos tu vientre Y poco a poco hacerte mía para siempre Yo te propongo llegar a donde el sol se esconde Para robarte con estrellas entre la luna y el mar A donde yo te voy a amar A donde yo te voy a amar Y tú te cuelas como brisa En cada porro de mi cuerpo Y solo de besarte siento Mil burbujitas que me dicen que eres todo para mí Queriendo caramba Robas mi sentimiento en mi calma Porque sé que has venido solamente para mí Yo te propongo la caricia luna llena Y en cada beso mi ilusión de hierba buena Yo te propongo un riachuelo de agua clara Con poquitas de mi alma respirando por tu piel Yo te propongo separar de pétalos tu vientre Y poco a poco hacerte mía para siempre Yo te propongo llegar a donde el sol se esconde Para robarte con estrellas entre la luna y el mar Donde yo te voy a amar A vivir, cada noche, cada noche Sabes mi que eres mío Con tu beso, dime dónde ¿Dónde? Desde el final te voy a amar A vivir, cada noche Sabes mi que eres mío Como tus besos, dime dónde ¿Dónde? Desde el final te voy a amar Yo te propongo la noche Yo te propongo la luna Dame tu amor con derroche, que como tú no hay ninguna Con tu boquita de rosa, mis labios quiero pintar Ay, por tu amor, niña hermosa, no dejo de suspirar Yo te propongo la noche, yo te propongo la luna Dame tu amor con derroche, que como tú no hay ninguna Una estrellita de plata del cielo yo me robé Para enredarla en tu pelo como yo siempre soñé Yo te propongo una caricia luna llena Y cada vez que no es una hierbabuena Yo te propongo llegar a donde el sol se esconde A robarte con estrellas entre la luna y el mar A donde yo te voy a amar A donde yo te voy a amar ¿A dónde yo te voy a amar? Tú llegas como la mañana A iluminar con tu sonrisa Y va creciéndome con prisa Cuando te veo a este deseo que hay por ti Y vas clavándote en mi pecho Y esta atracción hecha raíces Y me hace bien cuando tú dices Que mi presencia te acelera el corazón Y más te voy queriendo caramba Robas mi sentimiento y mi calma Porque sé que has venido solamente para mí Yo te propongo La caricia luna llena Y cada beso Una ilusión de hierba buena Yo te propongo Un riachuelo de agua clara Con gotitas de mi alma Resparando por tu piel